muy buena gente como andan bienvenido a esta edición de pokemon rebord como andan gente yo le mando un saludo desde acá de mi casa y seguimos un poquito más con la historia terminamos de eliminar a lo que es cori en este gimnasio pseudo veneno nos eliminó dos pokemon eliminó a rayito y a vulcan en nuestro númelo y nuestro puzzle pero bueno teníamos ahí en la que en la caja porque mantenemos el tenemos a la emolga y tenemos a la emolga a fly y pusimos a mineral mineral del pan y más este no resumen tenemos al pan pur de tipo agua a mineral que tiene gula pokemon que se come la valla con un menos del 50 por ciento de peces y bueno con mordisco golpe fuera lengueta si escalar pokemon tipo agua y pokemon tipo eléctrico volador así que seguimos un poquito más ayer habíamos visto el cómo es habíamos visto el el lapso el que nos mira desde arriba y seguimos a ver un poquito el core y éste nos dijo que teníamos que ir al que tenemos que ir al puente veril así que bueno vamos a seguir un poquito el puente veril como acá estamos bueno a ver qué pasa en el puente veril a la puente veril de acuerdo ya está me ha servido bien pero ahora eres libre piérdete ok sacó todos los pocos ok esto significa que tú también tú no eres especial muévete en croat hasta mañana no me querés regalar el croat para mí he hecho que te largues ya no te quiero aquí con esto fuera el camino no voy a necesitar esto nunca más cori tiró las pokeballs porque se está deshaciendo de los pokemon de las porque el que está por hacer este nunca quise que fuera así se hubiera podido elegir nunca me habría unido al equipo meteoro pero ya no podía permitirme ese lujo esa era mi propia debilidad tenía miedo de perderla como perdí a mi madre su madre era una mujer guapa e inteligente no existe nada igual de eso estoy seguro cuando estaba con ella me sentía completo era feliz fui ingenuo dejo este mundo a cambio de skedder un error mecánico fortuito acabó con su vida durante el parto fue entonces cuando su pelo fría que era la realidad tan pronto como uno encuentra lo que siempre ha buscado se lo arrancan para siempre juré no dejar hacer juré no dejar que gd creyera otra cosa juré no perderla a ella también la vida es cruel nada más pensé que criándola sabiendo esto podría evitar el tormento que yo sufrí pero todo lo que hice fue herirla yo mismo por eso se ha ido no me queda nada no puedo volver al equipo meteoro creen que soy un traidor pero no puedo volverme contra ellas ya que mi identidad ha sido revelada sino a ti a esa mujer estaba claro que ella sabía quién era yo y ahora ni siquiera puedo proteger lo único que buscaba un paso en falso y nuestras vidas volverán a estar en juego no dejaré que eso ocurra pablo gd tiene el anillo será perseguido por ello por favor cuídala por mí una cosa más incluso abajo la joya el anillo y un chip de datos en él encontrarás mucha información sobre el equipo meteoro sus proyectos y bases de operaciones considerar un pago por la carga que te dejo ya no tengo derecho a llamarme su padre me pregunto si alguna vez lo hice he esperado tan solo para volver a sentir el viento en mi mejilla quería ir a perseguir el horizonte contigo una vez más vuela poco más rápido cariño un poco más y juraría que podíamos tocar la luna no se tiró se tiró el puente vaya que imbécil no de verdad este imbécil se ha tirado el puente beryl es muy imbécil se ha ido seguro me está diciendo eso era borealis parece que la gente meteoro ahora es sólo una mancha en la acera no se pegó la suicidación probablemente que probablemente pienses que no tengo corazón no pero seguía siendo nuestro amigo recuerdas nuestro enemigo recuerdas y esto sólo es selección natural así que un viejo terrorista se vuelve loco y se tira de un puente vaya cosa pero si te preocupas tanto por él porque no te tira para seguir sus pasos mira cayó en el barrio del lápiz justo debajo de nosotros se puede llegar yendo hacia el norte desde el puente ópalo desde el puente ópalo el tema que el puente ópalo me quiero decir no veo el punto pero lo que sea ok qué demonios fue eso y pablo mira allí una enorme columna de humo creo que viene del barrio norte de obsidia algo está pasando y voy a averiguar qué es hasta luego perdedor ok el barrio norte de obsidia se acaba de suicidar corey el padre de hedder así que genera una huérfano o que no tiene madre y padre y nosotros vamos a tener que cuidarla lo que seguimos un poquito más en esto que el pokemon reorgente empezó bastante turbio el asunto seguimos lo que estaba pensando hoy en el capítulo y recuerden que estamos capturando los policías de la jefatura yo capturé dos son cinco así que me faltan otros me faltan otros otros tres así que bueno vamos a ver si conseguimos porque al parecer en la jefatura está el podemos llegar a tener un cómo es un growler este growler puede llegar a ser nuestro acá ya capturamos capturamos dos nos falta es el que estaba al principio y nosotros capturamos o recuperamos a este policía y recuperamos este policía así que el growler la recompensa aparecer es el growler así que bueno yo creo que por acá tengo las ubicaciones de los policías a ver un poquito acá un policía estaba en recapturamos de uno capturamos ahí en lo que era el callejón que nos tapaba por él nos tapaba por él las ramas no de lo que era el tangro otro capturamos dentro dentro del edificio que teníamos que teníamos que pelear con el equipo metido y el otro está ahora un poquito del edificio ya está en el callejón este donde conseguimos también la porque vaya está y ok tenemos que volver al parecer a donde estaba la tenemos que volver a la selva rodocrina tenemos que volver a rodocrina si quiero por acá creo que era y tengo que volver a las zonas donde estábamos que bajamos esa zona que era como la especie de pozo gruta tenemos que bajar a lo que era la especie de gruta esa y ahí había sido que la catarata se puede como es se puede atravesar y ahí supuestamente al parecer hay otro policía otro policía estaba en la biblioteca esa que no pudimos bajar así que bueno ahí tiene que haber un sistema que nos permita acceder a como al fondo de la biblioteca lo que vamos a hacer nos va a poner repelente en bolsa no sé tengo repelente tengo dos repelente que primero vamos a ver vamos a un repelente acá tengo dos repelentes usarse o que al parecer el primero no pero esto no es el oro clima la 0 clina era en el barrio jasper quiere decir que estoy mal en el ver y quiero decir a ver un poquito espera para donde tenemos que ir tenemos que ir para arriba para acá no porque es la célula rojo clina en la célula rojo clina estaba y los de otros repelentes y buenísimo lo que vamos a hacer acá a este este vende repelentes así que le vamos a comprar un repelente comprar repelente verá vamos a comprar unos 10 unos 10 repelentes sí buenísima la célula rojo clina tengo que ir quiere decir que tengo que ir para jasper y eso que es un carnio hay lo quebró que ya sea vamos a ver tuvimos y acá en el barrio veril está la en el barrio veril es el tema de los policías esto es una repelente todavía acá tengo que empezar a ingresar a ver un poquito acá está silva rojo clina lo que vamos a hacer es vamos a ponernos repelente ahora cuando entramos bueno acá estamos silva rojo clina y tenemos que volver a lo que era la gruta bolsa repelente tenemos que volver a lo que era la gruta y al parecer esto estaba por acá acá estábamos caímos y no voy a tirar y buenísima saltar saltamos lo que era la gruta acá habíamos caído y acá por acá había una catarata a ver si no me equivoco no acá estaba la catarata a ver acá vamos a cortar ya de paso y si podemos cortar eso no todavía no podemos cortar a ver repelente a ver si quiere usar otro sí por acá no más a ver a ver está en alguna salida pero yo quiero ir a la cascada a ver un poquito acá no hay nada no la cascada tiene que estar para el otro lado acá está la cascada mira al parecer es repelente acá hay un policía aunque no no era acá por acá nosotros habíamos caído esta catarata se puede cruzar eh y acá pero por acá no tiene que estar policía buenísima acá está el otro jefe hey soy libre fui lo bastante descuidado como para caer en un pozo trampa y estaba seguro de que me olvidarían aquí para siempre muchas gracias volver a la estación enseguida nos faltan dos ok el otro al parecer donde está acá no más nada no bueno tenemos que volver y el otro esta vez el de la estrella salvamos el cuarto ok tenemos que cruzar las cataratas dice go down to waterfall go path waterfall and go down and reach en trance quiere decir que por acá no tiene que estar la otra vez tiene que haber una en trance por acá mira lo que lo grande que era de hacer la rocline ok eso es un pokemon eh eso es un pokemon a ver un poquito vamos con pokemon vamos con ramita vamos a dormir y lea eso hey se va ahí pero está viviendo agua en la piscina se va a vivir con el poke snack de Pablo bueno buenísima tenemos un seba hiper ok muy si podemos trapar mira lo que este seba hiper buenísima buenísima a ver un poquito eh lucha esto está a nivel 20 somnífero le vamos a hacer somnífero vamos a dormir le vamos a tirarle pokeball hasta que caiga ok bolsa ok porque yo tengo 10 bueno estamos viendo el truto así que 1 2 3 no no caiga mira está dormido carga tóxicos unifero buenísima me lo remite y pokeball mmm esto no va a caer así nomás eh vamos a hacer el corte a ver si no lo matan buenísima no le mata a ver si no lo matan el corte deslumbró por eso corte buenísimo ahora sí lucha somnífero reservo ok ahora sí como con bolsa y tiramos de pokeball buenísima tiene un seba hiper excelente vamos a poner eh la víbora víbora ahí está buenísima que quieres no lo vio a la caja a los muertos o que a ver un poquito seguimos entonces aquí por acá tiene que estar la otra entrada pero acá podemos cortar esto de donde no nos puedo cortar esta entrada es acá buenísimo y acá me dice que tengo que ir buenísimo de paso capturamos un poquete de yapa acá tengo que ir en el building aunque para que por ahí encontramos un huevo algo eso no mira eso que es no un como es que se llegue a ver se pareció que es el otro buenísima otro pokemon así por la cara un stand leer un stand pero que esto que es un stand leer pokemon normal ok lucha y no le va a matar corte pisotón híjole no le va a matar un mega cuerno no me mate por favor híjole mega cuerno pisotón vamos a cambiar vamos con coin le vamos a meter híjole lo que me puso el stand de este en la mierda a ver somos más rápido que esto falló buenísimo tiramos de moflete estático buenísimo paralizamos y hacemos tajo aéreo buenísima está paralizado ok ahora sí pokemon vamos con algo que sea bastante defensivo no vamos a tirar de bolsa no me quiero arriesgar con este vamos a tirar una porque una porque van a ver 1 2 3 mira como no me acuerdo buenísima falla no no era para matar le era para tirar una porque vale que pelotudo nada se me escapó el que más que más cana vamos con como con flay por si las moscas no era para tirarle nada de post creer bueno acá nosotros salimos de acá no hay nada no lo que me dice que tengo que entrar al building acá parece haber una entrada si es excelente está el otro policía estoy salvado muchas gracias ese meteor a me había estrapado que durante tanto tiempo que podría estar tramando en cualquier caso volverá ahora mismo buena suerte buenísima tenemos cuantos policías dos policías me queda uno me falta uno a ver cuál me falta no me apoyamos a tener este el pan se haré este o que él me falta de la librería había uno en la librería pero en la librería yo intenté ir no no pude ir a la librería a ver un poquito por donde era el tema que por donde era la librería esto que es en nuestra casa hubo un entrenador me sorprende que tu tipo siga que tu tipo siga vagando por aquí pero parece que eres lo que valoran respeto a la naturaleza entonces me dignaré a hacerte un favor si tienes algún pokemon que quiere aprender el movimiento giga drenado se lo enseñaré gratis si a ramita y buenísima por drenadora hoja fila y somnífera corte no corte no le vamos a la hoja fila le podemos sacar a drenadora si le sacamos drenadora y que aprenda a giga drenado buenísima mantente a salvo ahí afuera y no me cura que por acá no es entonces que nosotros sí me queda un policía que el policía de la biblioteca lo que tengo que volver vamos a volver por aquí por donde vinimos efectivamente pero por lo menos tenemos un se va y peregratramón se va y pero así que bueno por donde era acá sí una hora que tengo que empezar a bajar un poco acá a veces donde me saca bueno por aquí creo que era la biblioteca si esta salida buenísima acá está la biblioteca a ver un poquito y acá está el último policía al parecer era mira uy 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 cancelar hay dos pokemon acá está este a ver que esto un got y el entrenador puedes entenderme verdad esta biblioteca era nuestro lugar aún lo es y se lo será para siempre en esta forma es difícilmente un lugar adecuado para mis hijas si me ayudas a recoger la basura de los libros perdidos te lo agradecería mucho a mí no puedo recoger los libros buenísimo a ver un poquito y híjole qué piola que esto tiene misiones secundarias o que era un poquito de este libro sea este también este también a mí era basura que recoge toda la basura mira que bien o que esto no es basura o que esto no o esto también a ver no esto no esta basura también o que esto es basura mirad con la cantidad una casa todo limpio al parecer o que juntamos acá esto también también buenísima acá no hay nada no híjole mira lo que me viaja que me estoy comiendo buenísimo limpiamos claro porque él es un fantasma y no puede limpiar es tan fantasma que no limpia o que esto es esto que abajo quedó bastante bien sí buenísimo o que esto es basura gotita o que este es la hija capaz bueno el paso vamos algo me tiene que dar yo calculo que algo me va esto no es nada no ok esto es basura basura ok esto se tiene que ir de ahí porque si no no puedo pasar ok ok como paso ahí dale salí sale o no sale uy buenísima ahora aquí esto está limpio óptimo esto está todo limpio así que bueno volvemos entonces ahora vamos a hablar con la mujer a ver limpiamos todo ahora hablamos a ver que me da parece que la habitación ha sido despejada gracias por tu ayudo mano tenemos poco que ofrecer a cambio pero puedes llevarte esto una vela del alma ok que ilumine el camino hacia tu destino basado besado por el vacío a la mierda una porque el mismo cuchara torcida esto es aumento de los ataques tipo psíquico si no me equivoco buenísima y necesito y acá tendría que estar el último policía a ver un poquito si me deja bajar ahora me dice que el último policía estaba abajo dice de filo fice has diet el quinto oficial ha muerto y un may find de o de offices Entonces este ya rescatamos Ahora tenemos que volver Volvemos a lo que es La jefatura Ok, este oficial Dice que murió O que se cayó en el pozo Y el Growlithe sobrevivió Ese Growlithe era el que sobrevivió El que había venido con nosotros ¿No puedo ir por acá? A ver un poquito Uy, acá me estoy metiendo de vuelta En lo que es Rokrina A ver un poquito Acá estaba el... Acá donde tuvimos la batalla final Y por acá puedo ir entonces Pero por acá tendría que haber una salida No, hay salida acá Tendría que haber una salida al barrio Jasper Pero no Ok, entonces vamos a salir por acá Este me curaba Creo que estoy todo curado Ah, mira, no es tan mal que me he curado Mira cómo se fue Infeliz A ver un poquito Pero acá podemos salir o no Híjole, esto es gigantesco Ok, me tengo que poner repelente Un pachirizu Un pachirizu Híjole, la misión del Growlithe es bastante larga A ver un poquito Eso por acá no es Tengo que bajar más A ver si puedo salir por acá Ahí al parecer acá puedo salir A ver Buenísima Alguien que me saque de aquí Mmm, DDN Ok, huimos No queremos pegarnos con esto Buenísima Salida Excelente Barrio Veril Ok Tenemos que volver a Jasper Van la jefatura Bolsa, ponemos repelente No, mira, vamos a curar de paso Ya que estamos Y ahora si se viene el Growlithe Gente, se viene el Growlithe Dame mi Pokémon De fuego Al fin vamos a tener algo de fuego Acá está Por Dios chicos Lo has hecho En contraste a toda nuestra fuerza policial desaparecida Bueno Este asunto oficial que murió Ese Está el asunto del oficial que murió en servicio En contraste su Growlithe, ¿no? Como en muchas otras regiones Todos nuestros oficiales tienen un Growlithe Como Pokémon compañero Pero ahora que su entrenador se ha ido Ese Growlithe Me parecería un insulto a la memoria de mi antiguo oficial Simplemente dar el Growlithe a otro nuevo recluta Puede que sea difícil de entender Pero si quieres No dudes en llevarte ese Growlithe contigo Después de todo fuiste tú Quien lo encontró Y después de todo lo que has hecho por nosotros Considéralo una muestra de agradecimiento Ahora eres miembro honorario del departamento de policía de Ciudad Rebo Buenísima Growlithe Growlithe te mira obedientemente ¿Quieres llevarte? Sí, por supuesto Sí, sí Tenemos a nuestro Eh Llama O no A él no Llama, ¿no? Eh Tenemos a Fósforo Tenemos a Fósforo Buenísima Tenemos a Growlithe El equipo está lleno ¿Quieres enviar un Growlithe a PC? Eh No Buenísima ¿A la caja lo han muerto? No Tenemos nuestro Growlithe Gente Capitulazo Me gusta Me gusta Vamos a ver Vamos a sacar lo que capturamos Tenemos el C-Viper Que conseguimos Eh No, acá no era Conseguimos el C-Viper Y conseguimos el El Growlithe A ver un poquito Mover Tenemos el C-Viper No Acá Bueno, tenemos el Nincá Este que está nivel 1 Que era el Nincá del huevo Y tenemos el El Growlithe Buenísima Nivel 25 Justiciero Ok A ver un poquito No me ve como vino el Growlithe este Tipo Tipo fuego Travieso Justiciero Aumenta su ataque Si recibe un ataque tipo siniestro Mira Tiene inversión Un ataque totalmente Que se vuelve más poderoso Cuanto menos P.S. Tiene el usuario Colmillo Igneo El usuario Envuelto en Muerde con un colmillo Envuelto en Llamas Derribo Y sol matinal Ah, mira Me gusta el Growlithe este Está bueno D.I. 25 Y a ver como vino el Va A ver como vino el C-Viper Este Resumen Veneno Ok Chirrido Carga tóxica Deslumbrar Y reserva Todavía nadie me dio un tóxico Tóxico Drenadora Puede ser muy bueno Bueno gente Nos tenemos que dirigir Hacia lo que es Al parecer El barrio O la zona norte De Obsidia Vamos a dejar el capítulo Hasta acá Está lloviendo A ver un poquito Repelante Se ha parecido Cancelar Vamos a Ir a lo que es El El gran salón Para terminar ahí Porque después Nos tenemos que dirigir A lo que es El norte de Obsidia A ver un poquito Si está Se brisca Acá Buenísimo Mira acá Se brisca Blitz Blitz A ver De paso Ya atrapamos No 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 Uy Este ya habíamos atrapado Ya No me acuerdo Pero por si Las moscas Vamos con Un moflete Estático Este no se paraliza Este no se paraliza Porque es Ehhh Vamos con ramita Le vamos a intentar Dormir a esto O no Nivel 15 Nivel 15 No creo que se muera De un corte A ver Aunque vamos a tirarle Pokeball De prepuela Tengo 6 porque tengo que comprar Más Pokeball 1, 2, 3 Ah mira como se escapó Ok no es muy efectivo Carga Bolsa Ah mira Tiene el Vivo Buenísima Tenemos un Blitz Ok Día de atrapar Pokémon hoy Quiero poner un Po Ehhh Si Este se va a llamar Potro Potro Buenísima Ok nos vamos Entonces Acá está el Gran Salón Excelente Bueno gente Hasta acá el capítulo De hoy Tenemos el Growlithe Y rescatamos a los policías Tenemos el Atrapunce Viper Tenemos un Cebrisca Un Blitz Y nos vemos En el próximo capítulo Gente No se olviden Suscribirse Darle like Y comentar Que me ayudan Un montón A seguir creciendo Y nos vemos En el próximo capítulo Chau chau